Bienvenidos a un nuevo video, salida desde Chao Previamente paso por Virú, Nuevo Chao Paso muy rápido por sus parques, plaza principal Camino hacia Chimbote por todo el departamento de Ancash Ya acá estamos como a mitad de camino La plaza pues es bonita Hay un paso de río pequeño Y ya sería muy largo para seguir a Chimbote Ya vamos a buscar donde descansar Despertando acá en esta hermosa finquita que me dejaron acampar Ya a recoger las cosas Y a seguir la ruta vía Chimbote Unos kilómetros después de Chao Van a encontrar esta glorieta O ciclistas nos hablaron ayer Aquí por la vía La Bocatoma También podrían coger a Guaraz Un desvío antes para irse acá por toda la Panamericana Pero ya me reciben en Chimbote Entonces vamos a seguir derecho Quedan aproximadamente 52 kilómetros Ya mucho está más solito Pero acá ven este cruce La glorieta Y allá el aviso de La Bocatoma Por si quieren cogerle a por Sierra Vía Aguaraz Nosotros vamos a seguir la ruta Bueno y si me acompaña un fuerte sol Con trastes acá de clima Ven allá un pico de montaña Salvo el sector del Alto Y antes de Ñampe El resto todo es plano Aquí ya llegando a Trujillo Pues ya empiezan algunos repechos Las zonas de ascenso Sirve ya de entrenamiento para Guaraz Aquí ya se ven lindas montañas Hay unos espacios que dicen que son sitios arqueológicos Y tomar algo y hacer Bueno ya acá después de todo el caserío Arriba de Guadalupe El primero así pueblo así como grandecito Es Santa A mano izquierda Unas 4 o 5 cuadras Van a encontrar acá su plaza de armas Hay ya bastante comercio Ya los almuerzos por acá son más baratos Obviamente que en carretera Encontramos menú hasta de 7, 6 soles Por ahí preguntando Entonces acá ya vamos camino a A Boscún, Chimbote, Nuevo Chimbote Ya recto estamos más Más cerquita Más o menos a 13 y 20 kilómetros Desde el sector de Exacta Paso muy rápido por el pueblo de Coisco De ahí para allá muy cerca El paso por Chimbote Un poco de tráfico Bastante congestión Tenía donde llegar El parcero Fernando Que ya lo verán en la foto Me iba a recibir Entonces podía descansar Un poco fuerte el olor a pescado Y un poco de basura Entonces no me quedé mucho en Chimbote Me dirigí hacia la plaza principal De Nuevo Chimbote Donde como dije antes El parcero me recibió Pude compartir junto a su familia Descansar en mi cumpleaños Y seguir la ruta Bueno, paso rápido acá por la plaza de Chimbote Mucho tráfico Bastante gente Y ya tenemos acá Una posada Al parcero que nos ayuda El Nuevo Chimbote Así que seguir Un poco congestionado acá Así que salir un poco Playa Tortugas Recomiendan acá Otras cositas Que verán ahí En algunas fotos Que tomamos en camino Así que seguir la ruta Bueno, la verdad Acá Nuevo Chimbote Mucho más bonito Más amplio el parque Allá por el puerto La verdad Siempre ahí se concentra Y ahí empezamos a subir Así que a seguir la ruta Como dijimos ya Las playas por acá Son demasiado frías Como en todo opaco Va el viento muy fuerte Entonces casi no Vamos a entrar a playas Pero nos hablan muy bien De Tortugas Y otros espacios Que hay por acá Vaya Casma Pero seguir Referenciando algunos lugares Como este balneario De Tortugas Como ven un poco opaco En verano muy bonito Llegada a Casma Su plaza principal Y parque Muy bonito Al buen museo Pero voy a seguir la ruta Vía Aguaraz Bueno, acá Plaza de Armas De Casma Aquí van a ver Como las fotos De los lugares Como dijimos allá Este balneario O playa Tortuga Bien bonito Pero en verano Ahorita sí Con este frío El viento que hace Es muy complicado Tiene foticos De chanquillo Como las ruinas Que hacen En el pedazo Aquí viendo Como que me pasé De la Era por Caraz La entrada De Laguna Parón Pero bueno Ya aquí me meto Por sierra Por Caraz Esta plaza Un poquito acá Las foticos Y seguir la vía Allá a Huaraz Bueno Como ven Este pedazo No hay óvalo Pero está muy bien señalizado Poderme de allá Seguir la vía Lima Nos vamos a desviar Acá Por la vía A Huaraz Pero creo que me pasé Porque para Laguna Parón Y todo el parque Las lagunas Empiezan desde Caraz Es mejor El desvío arriba Pero bueno Ya les comentaré Según donde llegue Acá Más menos en la vía A ver cuáles Visitamos El complejo De lagunas Ya es como De camino A Caraz A Huaraz Pero bueno Aquí vamos allá Hay como Otros pueblitos Y empezaríamos La montaña Bueno Aquí todavía no cambia Muy poco El clima Bastante desierto Ya se ven un poco Más cerca Las montañas Pero ahí desde el desvío De Casma Solo un poco De sembríos Y de manera La baja Alta Baja y alta Aquí hasta el sector De Casablanca De Cachipampa Mucha zona desértica Más alejadito Un poco menos De carro Y a seguir La ruta Muy bueno Acá 10 kilómetros Después Donde vimos ahí El desvío De Casablanca Cachipampa Algunos repechos Ya de aquí Si ya fallamos mal Si ya seguiría La subidita Pero aquí los pueblos Bien pequeñitos Y ya adornados Un poco ya De la montaña A seguir un poquito Y más o menos Acá la subida Empieza a 6 kilómetros Yo creo que vamos Hasta ahí Donde empezamos Un poquito a subir Y mañana Otra etapa Agueras Unos kilómetros Más Llegando acá Al parque principal De Yaután Aquí ya seguiríamos Un poquito ya Descansar Y mañana Seguir la ruta Saliendo del parque De Yaután Me encontré Con Don Efraín Y su esposa Tiene una frutería Al lado de la avenida Donde me compartí Una rica cena Y pude descansar En su hogar Buenos días a todos Aquí despertando En Santa Isabel Acá la carpa Aquí en las proximerías Acá del río Por Santa Isabel Un poco de neblina Vamos a esperar Un poquito Para que descampe Allá en la bici Donde nos dejaron Acá Acampar Y seguir La ruta Camino a Guaras Acá Empezando El pedazo De sierra Ya después Del desierto De llegar A Cachipampas Y ya Hay mucho Cacerío Pasamos Recrado 31 de mayo Desde que salimos Ahí de Santa Isabel Ya por acá Las montañitas Nos ayudan A veces con sombra Al lado del río Y ya Un paisaje hermoso De la sierra Bueno Después de Varios caceríos Una inclinación Suavecita Acá la entrada Así ya Un poquito fuerte Como dos kilómetros Un poquito más empinado Si te digo menos Pero este es el siguiente Así Pueblo grande Pariacoto Aquí su plaza principal Bastante comercio Y por toda la vía Ya Una vista muy bonita Así que a seguir la ruta A ver hasta donde llegamos Vía Guaraz Ya otra vista Desde acá Ya se prevecen Un poco más Las montañas Un poco más De plantaciones Sombra Parque acá Mucho más bonito Siembra Y a seguir la ruta Imágenes del parque central De Pariacoto Y algunas de la montaña En camino A Guaraz Desde acá Desde este sector Empieza fuerte El ascenso de montaña Varias paradas Que hice Entre ellas Esta hermosa familia Que vean en la foto Me compartió Un delicioso almuerzo Pude descansar un poco Y Coger camino Vía Yupas Linda Y impredecible montaña Ya cada rato No se acaba Impermeable Yo creo que Desde Ecuador No me llovía En Perú No me hubiera tocado Una llovina Y creo que se hubiera Seguido por el desierto No me hubiera tocado Pero bueno Estos paisajes Lo valen Ya aquí Ya el frío se siente Vamos por el caserío Chanchan A ver si llegamos Ya a Yupas Porque no creo Que llegue a Guaraz Ahora sí Que hacerle otro poquito Ojalá no nos arrecie Mucho la lluvia Porque ahora Son goticas pasables Bueno tocó parar acá En Yanka Creo que no alcanza A llegar allá Aguas donde me esperaban Pero la lluvia Está bastante fuerte Y el frío Ya me quité Las dos pares de guantes Ya creo que Voy a pedir por acá Espacio Me voy a ir quitando El impermeable Y cambiando de chaquetica Porque el frío Está bastante fuerte Pero bueno Un nuevo día de ruta Agradecimiento A la señora Miriam Su esposo Mario En imagen Me dejó poner la carpa En su hogar Muy humilde Pero voy a seguir Camino a Yupas Y la llegada a Guaraz Pasando el sector de Yupas El porcentaje de inclinación No es tan fuerte Solo que hay mucha curva En especial de Yanka Y Yirac Donde salimos acá Yupa Hay demasiada curva Por ejemplo Allá ven Donde veníamos Y acá una curva Super cerrada Dicen acá Y mire Que hasta Punta Callan La cima de Punta Callan Es bajando a Guaraz Igual allá De donde estábamos Salían más o menos 54 kilómetros Entonces vamos a ver Cómo nos baja Después de escampar Un poquito Aquí en el parque Principal del Guaraz Su capilla Aquí su plazoleta Toda la parte De la municipalidad Está acá cerquita El Ministerio de Cultura Vamos a mirar Que más espacios Conocemos Y a ver Por dónde pasamos La ruta Bueno Acá Guaraz Es una ciudad Mucho más amigable Con el ciclista Ven acá No es cicloruta Sino bicicarril El bicicarril Es entre la vía Bien separado Acá Las vías principales Las lo tienen Entonces aquí Bien separado No se meten Los carros Está por el interior No como en varias partes En Colombia Que está por el lado De la cantarilla Allá Y se parquean Los carros O motos Sino es que está Por la parte interior Aquí por este paseo Entonces muy Muy bacano Para transitar Y fácil Otro punto de referencia Como dije Por la mayoría De calles principales Hay un bicicarril central Acá ya pasamos La plaza de armas Plaza Belén Al respaldo Como al centro De la ciudad Otro punto acá Bonito Aquí dijimos Allá el mercado Y un poco la lluvia acá Puntos de referencia Más lejanos Que verán en imágenes Algunas imágenes Populares del sector Como la plaza de armas La catedral Algunos parques lineales Y monumentos Como la plaza Belén Otros espacios Que pude recorrer Antes de encontrarme Con el compatriota Iván Cucuteño Ya radicado en Guaraz Que junto a su esposa Me ayudaron a descansar Compartir Y disfrutar de esta ciudad Buenos días Gracias al apoyo Acá del parcero Iván Su esposa Diana Cosas que de pronto Con la bici Estos miradores acá Un poco de trocha Allá el mirador más alto Parte de los árboles En la cruz No se ve toda la ciudad Pero es media hora Caminando Y así por tierra Difícilmente con el peso Y la bici Puedo dejar la bici acá En toda la ciudad Allá las montañas De donde vine El alto De yupas Y acá todo lo que van a ver De la vía Vamos a seguir Por la cordillera negra Y la cordillera blanca Aconsejable salir Por todo lo que llaman El cañón del pato Para que vengan allá Por toda la laguna Padrón y eso Lastimosamente Extranjeros cobran más Normalmente son 10 soles Acá serían 50, 60 Entonces pegarse Se viaja hasta allá Para no poder entrar No se justifica Pero la idea es Acá voy a hacer unas ruinas Otros lugares Que verán en imágenes Y ya todo ese majestuoso Paisaje Lo veremos Camino en carretera Para toda una vista De Guaraz Ya estuve en su plaza De armas Plaza Belén Principal acá Lugares Y a seguir la ruta Otras imágenes Desde el mirador De Guaraz Como dije Las lagunas Que quería conocer Como Parón 69 Aparte de que son Muy costosas Cosas que no apoyo Para el nacional 10 soles Estranjeros 60 soles Quedan demasiado lejos Entonces hice un recorrido A pie Descabando la bici En casa de los parceros Para salir al otro día Paso por principales pueblos Como Colcapampa Recuay Ya había la laguna De Conococha Donde quería conocer Y visitar este sector Un poco nublado Igual que Guaraz Pero aquí Desde antes de Cataxa Allá al fondo También se ven Todos los Picos de montaña De nieve Pedazos largos Un poquito de inclinación Quiero hacerle Caceridos pequeños Vamos Camino a Cochabamba Bueno Ya desde borde de carretera Como de los 37 kilómetros Desde el peaje Ya se empieza a ver Allá borde de carretera Toda la laguna De Cochabamba Es espectacular Arriba de las de Moná De bonita Bastante amplia No hay nada Caceridos En la vía Hasta aquí Lleguen acá Cono Cochabamba Despertando acá En el sector de Cono Cochabamba Acá al lado Va a cambiar los hábitos Bastante neblina Acá es el desvío De derecho Seguimos a Barranca Vía Lima Acá es el desvío A mano izquierda Para el sector De la Unión Iguánuco Bastantes neblinas Voy a esperar Igual allá no es barata La carpa Me dejaron poner Acá bastante frío Pocas veces Pongo la sobrecarpa O me he acuesto Con ropa Pero este frío Y esta neblina Está súper fuerte Así que espera un ratito Y seguir la ruta Ya bajó la neblina No de la dimensión De las lagunas Obviamente de Guaraz Esta pues está Un poquito más De agua estancada No muy limpia Pero un paisaje bonito Acompaña acá La bajada Laguna Conococha Obviamente mostrar Esta sí Pues se ve gratuita Barquitos Cositas así Las de allá Como dijimos Pues 60 soles Cada laguna Por ser extranjero No se justifica Pero bueno Un bonito paisaje acá A ver si alcanzo A llegar hoy Vía La Unión De aquí pueden Abastecarse En el sector De Conococha Solo un sector minero Van a estar siempre Acompañados De un bonito paisaje No todo es plano Bastante viento Después de Conococha Y algunos repechos Y ascensos Previo a los siguientes Pueblos Bueno Por esta vía Si se ve Impresionantemente allá Los picos de nieve Igual allá Lo que vende Bajando a Guaraz La cordillera blanca Aquí también El paisaje Muy bonito Allá al fondo Completamente hoy despejado Muy muy bonito Acá había ya La Unión Por más frío Y dificultad Que tenga la sierra La montaña Nunca cambiaría Estos paisajes Simplemente espectacular Esta vista Que estoy teniendo acá Muy bonito Aprovechando los descansos De los repechos O subidas de montaña Zonas bastante curvas Pero con terrenos Muy bonitos Ya se ve mucha vegetación Picos de nieve Incluso mucha ganadería Ya un paso de río A los lados Alguna pequeña quebrada Que pueden descansar Previo a las subidas Hasta que llegamos A ese sector Grande De pueblo Desde que salimos De la laguna No había un pueblo Así grande Caceríos Hasta que llegamos Aquí a Panapachi Pueblo muy bonito Como sumergido De la carretera Como en un huequito Pero rodeado De todas estas montañas Muy muy bonito Hasta aquí el camino Ha sido de más Más bajada Que subida Pero igual Hay bastantes repechos Habían dicho Que supuestamente Todo bajaba Pero no Al parecer Desde la unión Para allá Sí Pero acá Más repechos Como dijimos Una bajadita larga Pero igual subidas Bien bonito Este pueblo Ya coronando Al parecer Este alto No tiene nombre Ojalá Les ponga el nombre Para coronarlos Como en Colombia Ese peño Que se ve allá lejos Ya lo vemos Acá cerca Los últimos siete Seis kilómetros Son súper fuertes Después de ese árbol Fosilizado Como ven Allá solo curvas Enos Ya bastante frío Pero ya van mirando acá Ya hay un pueblito cerca Y ya es bajada Así que ya Último esparcito Con mucho frío En la bajada Acá en el parque principal De Guayanca Hay un caserío Grande arriba Todo el espacio De la mina Y acá llegan fácil Si de verdad Desde kilómetro sesenta La verdad Si estoy bajando Si tenía razón El señor de la obra Pues fue por eso fácil bajar Pensé que no Pero sí Y Vamos a ver acá El pedazo de la unión A ver si nos quedamos acá O seguimos otro ratito Finalizando este video Empalme entre el departamento De Ancash Y el de Huánuco Llega allá Sobre el sector De la unión Sobre la noche El parcero Brian y su familia Familiares de Diana Me pudieron recibir A atender Gracias por su apoyo Y espero un nuevo video Por el departamento De Huánuco